El comandante de las Fuerzas Militares General, Juan Pablo Rodríguez, fue grabado en una conferencia privada en donde los uniformados discutían las preocupaciones que rondan en las filas una vez se firme la paz con las FARC. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Este video que circula entre los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas revela el grado de preocupación de los militares con respecto a sus pensiones e ingresos una vez se firme la paz con las FARC. Las imágenes fueron grabadas hace una semana y en ellas el comandante de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez, les manda un mensaje de tranquilidad, aunque advierte. Estamos estudiando muy bien y hemos estudiado este aspecto a fondo por el propósito de que realmente haya el suficiente peso legal porque todos estamos preocupados por eso, no hay la que son ustedes únicamente, yo también. Durante la charla de dos horas, el general habló sobre justicia transicional, paz y reestructuración de las Fuerzas Militares. La primera pregunta, ¿qué acciones jurídicas se están tomando para evitar que a futuro nuestra asignación de retiro no sea, no se vea perjudicada y se garantice así mismo la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Militares una vez se firme el proceso de paz? El alto oficial expresó vehemente. El siguiente paso que se va a dar es la firma del acuerdo para el fin del conflicto. Esa es otra cosa que hay que tener muy claro. No vamos a firmar ninguna paz, vamos a firmar una firma, la firma del acuerdo para finalizar el conflicto entre quién? Entre la paz y el Estado colombiano. Incluso llamó la atención a los militares tras explicarles que, a pesar de las preocupaciones, la asignación de retiro está contemplada en la Constitución. Qué bueno, qué mejor ocasión, una ocasión muy propicia para que ustedes queden retroalimentados y no me vuelvan a saludar como me saludaron hoy, porque me saludaron como un ejército derrotado y yo no quiero ejércitos derrotados. En la guerra armada o en la guerra no armada, tenemos que ser victoriosos. Juan Davila Verde, Noticias Caracol. Y precisamente el presidente Juan Manuel Santos acaba de hablar ante los oficiales de las Fuerzas Militares que terminaron su curso de altos estudios. Les habló de su futuro ante la eventual firma de la paz. Saludamos a Mónica Abasto. ¿Qué les dijo Mónica? Pues el presidente Juan Manuel Santos dijo que las Fuerzas Armadas iban a tener la oportunidad de pasar de la guerra a la paz y que no habrá una disminución de esta, sino todo lo contrario, se van a fortalecer. ¿Cuántas veces no le he dicho yo a los empresarios, cuántas veces no le he dicho yo a los militares, a todas las fuerzas, que ese recorte de recursos y ese recorte que mucha gente dice que se va a presentar, no se va a presentar, que es todo lo contrario, que vamos a continuar este proceso de fortalecimiento y de modernización de nuestras fuerzas? Finalmente el presidente dijo que las Fuerzas Armadas se van a tener que preparar, no para luchar contra la guerrilla, sino en contra de los delitos cibernéticos. Desde el Club Militar Mónica Abasto, Noticias Caracol.